El otro de la estrella, ¿ves? Y la madre a la otra. La madre también. Al lado de la pierna de Steve. Atrás de la gaveta. Ahí, ahora está pasando por abajo la gaveta. La gaveta le sigue la mancha blanca. Eso es verdad. La mamá tiene una mancha que le cruza color gris del lobo. ¿Es el que lo haya llamado? No, no, ese es la gaveta. ¿Ah, la gaveta? Sí, ese es el chillito de la gaveta. Está llamando a sus amigas porque hay un roce entre la madre y el cachorro y hay desprendimiento de piel en esos roces. Entonces, si quedas flotando, ve, ahí van dos gavetas. Tienes razón. Ahí está viniendo hacia nosotros. Viene hacia nosotros. Ahí pegó la vuelta, mejor dicho. Está para atrás. Está acá. Ahí. Ahí va a salir. Arriba la madre. Ella giró porque allá hay otra ballena, la derecha, es la que se está pareando. No, no, dijo una parejita, lo que pasa es que ellas para poder parearse necesita más de una ballena. Más de dos, mejor dicho. Entonces, si son dos, no alcanza, tiene que venir otra más, mínimo. Pero a veces se juntan cinco o seis machos alrededor de la hembra. Y cuando la hembra está dispuesta para copular con todos los machos, no es que elige un macho o el macho elige a la hembra. Directamente ella asegura su preñez. Sí o sí, de este golfo se va a embarazar. Pediles, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver el otro. ¿Qué tal? Te darán los 40 mil milímetros, la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?